Voy a empezar a grabar esto, porque le voy a poner un título clickbait a este video, pero ahhh voy a monetizar este video, pero ufff, por favor Toda la comunidad de EchoFampires sean todos bienvenidos a mi canal, Starcraft 2, juego de estrategia igual que EchoFampires RTS Y me encuentro aquí jugando contra el mejor jugador del mundo, nada más y nada menos que The Viper Así es Madre mía O sea, ya utilizan hasta mis directos para hacer tus videos, tío, pero que es esto Es pena que no se te esté escuchando en mi directo, es una pena, tío Oh, que una pena, porque es una fiesta Bueno gente, esta es una fiesta de la monetización, feliz navidad, gracias YouTube, gracias Blizzard por emparejarme con The Viper Viper es el Terran del equipo enemigo, vamos a ver que tal, que va a pasar a continuación Voy a expandir, ojalá que no me caiga un rush, porque si caiga un rush The Viper, la víbora lo hizo de nuevo Y me mató no? Hola Gabo, que pasa? Como estáis Gabo, saluda, a ver que no está escuchando No escuchen No te escucha, poblito No Pero dile que le mando saludos, pero no Bueno O sea, que sea Como, como, como tan... egoísta Dios, cuánto duela Para que, para que estar haciendo esto? Porque somos amigos Para conservar la amistad Para que no se pierda Me invitaste a España, loco Para conservar la amistad Es más fácil para vos gameplays invitarme a su casa que invitarme a sus directos Ven como es Que no, pero que dices? No me digas eso por dios Como que no? Ibamos a jugar, íbamos a jugar Yo lo invité y dije No, es que voy a hacer directo No, es que tengo un problema con el OBS Le solucionamos el problema y le dijimos que se conectara por el celular Y después de que se conectó por el celular Empecé a... Ay, es que me voy a mutear porque no creo que escuchen lo que hablan en directo La leche Mira, ven, estoy escuchando perros Menos mal Menos mal Hostia Una donación, tú Que me estás explotando el oído Venga, venga, venga Carlos Carvajal Muchas gracias, tío Vale, tengo que configurar lo de las alertas Es un poco mejor Porque es que no es horno, tío Si, a mí me pasa Me creo que es buena leche Es más de una casa Carlos, tío Muchísimas gracias En serio, eh Grande Grande, Carlos Quien quiera que seas Pablo, tío, que no te oyen Ah, no, tú estás grabando, ¿no? Si, yo estoy grabando para mi... Hay que joderse Pues voy a decir palabrotas para que te joda la monetización del vídeo No, pero Bomb Gameplay, ¿por qué? Yo juraba que Bomb Gameplay no decía palabrotas, eh Y todos decían, no, así es la guerra de comunidades Son la mala influencia, Bomb Gameplay El único bueno tiene su... Sujita Gamer en el cielo Mentira Yo digo palabrotas Inocuas Que no hacen daño Porque no van contra nadie Que no van contra nadie Vosotros sois Unos cerditos que... Que ponéis a parir entre vosotros Incluyéndome a mí, por cierto Van al que... Al que la escucha, men Palabras mal sonantes Palabras mal sonantes ¿Sabís? ¿Sabís en contra de quién van? Oye ¿Contra quién? Contra los anunciantes de YouTube Si... Pues... Pues no... No... No pegues a la mano que nos va a dar de comer en un futuro Hostia, que es de Link, tú, por el medio ¿Alguien tiene algo? Yo estoy sacando cucar recién, pero... Ah, ya nos morimos Ya nos morimos Dime, pero... Ya nos morimos Pero qué actitud de mierda es esa? Mira, van a pon... Mira, van a pon... Mira, van a pon mi base ¿Y qué? ¿Qué hace pon gameplays expandiéndose en el oro? Dios santo Estamos jugando contra The Viper, loco No podía hacer esas cosas Pero, tron... Pero, tronco Que lo he hecho a posta para que se distraigan Ah, qué bueno que pon gameplays, gente Qué... Qué inteligente que pon gameplays Me atraso mucho y ya tengo harta mas cucar Así que... Con eso ya me siento mal Dios, eh... Una cosa Yo quiero ponerte... Quiero ponernos en mi directo, tío ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Si es que no se puede Tienes que arreglar el OBS Bueno, ahora veo Ahora reinicio o algo, tío Vale Me sigo sacando rushes porque ese... Ese The Viper Probablemente no sea The Viper Ahora lo digo para... ¡Oh! ¡Hombre! No, no, no pierdo nada Me voy a perder Esta, esta inmortal, tío Ah, bien Vale ¿Veis? Pablitos, es que me tienes en muy baja estima Lo siento, Bond Sama Oh, 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 oh ¿Quién es ese? Angelo Y mi malvado plan del oro, fíjate Sigue, sigue adelante Mira esos links, mira esos links Miren cómo se corretean entre ellos los links A ver si es que me puedo meter en la base A ver si es que me puedo meter en la base A ver si es que puedo meter en la reconstitución glial A ver si... A ver si cuela o no cuela Invertí mucho video Uh, tienen muchos, tienen muchos ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Muchos links Link, ya, ya, ya Si Y también tenéis perritos en casa, ¿no? Pues cosa mía, en serio Mira mi escuca Mira mi escuca No, pero digo en vuestra casa de verdad Yo oigo perros, tío Ah Son los de la calle ¿En serio? Son los de la calle Ah, son de la calle, ¿no? Ah, vale, vale No, no, si me da igual No me parece nada, pero es que es curioso Estoy escuchando Vale, me voy a atacar, adiós Vale, me voy a atacar, adiós Pi, pim, pum, chit, pa, chit, pum, 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 chit, pum. Me pondré una tercera y voy a empezar a sacar a Ibrahim Oh, este pobrecito Que no tiene defensa, anti, anti-Fenix LoL, no puedes hacer eso Trata de matarte a TheViper porque es pro player ¿Cuando fue que me salió a você estar en combate? Yo... de momento mato al proter Hemos dicho que TheViper es es... Tarren, ¿no? Si, Tarren Así que no te conviene mucho mandar los que te cuento para ellos. Valeria muchísimo ver. Yo creo que de Valver seguro que juega StarCraft 2. Estoy seguro. Probablemente. No, es que es seguro. Todo jugador de RTS ha jugado StarCraft. Joder tío, otra vez pillan mi oro. Pero que os he hecho yo. Me viene un drop, ¿eh? Por si acaso podéis ayudarme. Un drop Terran. Ahí está, The Viper carreando, gente. Ahí está, The Viper carreando. Bueno, ya no tiene medias con las que hacerme el drop. Me matarás la base, pero no me las drop. Amigo, The Viper. Oh, The Viper con el carrito. Me está reventando, veo. Ya yo me voy. Se cae de las cujas lure a los marines. Ya. Es que no tengo velocidad de movimiento. Sí, sí, igual tengo velocidad de movimiento. Estoy invirtiendo demasiados recursos. Ay, si nos gana 3 vs 1. Mucho, mucho daño. No, vamos levantando como un pico. No se le ha dado cuenta. Sí, si me di cuenta que me estáis levantando si no tiene ningún protos. ¿Qué más va a hacer? No, porque digo, igual lo estás mirando justo ahí. Ah, no está sacando a Reina. Y después mire y fue como una fracción de segundo. Ahí a la cara. No, está atacando a tu aliado. Bueno pues este es difícil. Eso hemos matado a The Viper. Aunque es por detrás con Mevines. Aunque a The Viper todavía no le hemos hecho nada de daño. Está recibiendo todos los recursos. No, hemos evitado. Hemos evitado todo el rato al Terran eh. Si, el mejor jugador, el mejor jugador Ya pegamos el FESA Y el SERGE El que más teniamos que matar Estaba sacando mutas Ah, con el Fenix ya no, no ha sido nada Voy a romper a medra que saque Ya, sobre Steam, sobre Steam, hizo sobre Steam Si Vale Oh, The Vyper se le ha dado Excelente, GG, gente Oh, buenísimo Bueno, pues nada Y muy bien, gente Bueno, yo... Hostia, es verdad que está clavando Dale, dale, dale Mira que vaya así, total, me quedan dos minutos para rellenar Bueno, pues este es GG, tío Eso hemos matado a The Vyper Aunque vienes por detrás, como vienes Aunque a The Vyper todavía no le hemos hecho nada de daño Y está recibiendo todos los recursos Hemos invitado... Hemos invitado todo el rato al Terran, eh Sí, el mejor jugador El mejor jugador Y el SERGE Al que más teníamos que matar Y está sacando a mutas, eh Ah, bueno, y con los Phoenix ya no... no ha sido nada Voy a romper a medra que saque Bien Sobre Steam, sobre Steam Hizo sobre Steam Sí Oh, The Vyper se le ha dado excelente, GG, gente Oh, buenísimo Bueno, pues nada Y muy bien, gente Bueno, eh... yo... Hostia, es verdad que está clavando Dale, dale, dale Me quedan dos minutos para rellenar Porque esa cuestión de unos ocho minutos me quedaron a mí Muy bien, yo solamente voy a decir que Gracias por haber sido utilizados He calentado y ahora voy a jugar uno versus uno Sin pues otra Qué bueno que Bond Gameplay, Damos y Caberos Ahí lo tienen Bond Gameplay, es el mejor amigo que podrían tener Jajaja Estamos en Norteamérica ¿Qué hace The Vyper en Norteamérica? Ya, bueno Vamos a omitir ese detalle Muy bien, gente, eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver ¿Algo que decir Bondo antes que te vayas? No, tío Que gracias por invitarme, tío Ya